Hoy es un día de esparcimiento en la vereda de La Palma. Tenemos todas las familias alrededor de un torneo relámpago que estamos realizando aquí. Hoy tenemos a todas las familias en torno al torneo de fútbol que vamos a seguir haciendo. Porque es importantísimo, tenemos hoy alrededor los jóvenes, pero muy importante la participación de las mujeres. Miremos, hay tres equipos de hombres, dos de mujeres y la participación de la mujer se nota aquí en la vereda de La Palma. Qué bueno seguir haciendo estos ratos de esparcimiento, poder estar con las comunidades y poder tener un día de campo con todas las familias en todas las veredas. Continuamos con el compromiso de agrupar a los jóvenes, de estar siempre con actividades importantes y esparcimiento, porque estamos comprometidos con la juventud sanpedreña. El día de hoy nos encontramos en la vereda de La Palma, una articulación entre el grupo juvenil de esa localidad y la administración municipal. Cabeza nuestro alcalde, el doctor Danilo Álvarez, la coordinación de juventud, donde nos unimos para apoyar estos procesos tan importantes. Brindar estos espacios para nuestros jóvenes seguir siendo uno de los compromisos más importantes de la administración municipal. Lo que buscamos con este tipo de torneos y actividades es unir a los jóvenes, no solamente de la vereda de La Palma, sino también de las veredas aledañas de nuestro municipio de San Pedro de Los Milagros, para que vengan y se integren en estas actividades que son tan importantes y tan buenas para el sano compartir de nuestros jóvenes. Estamos comprometidos con la juventud sanpedreña. Mi nombre es Licefra Londoño, soy la líder del grupo juvenil de La Palma. Estamos en un evento deportivo de microfútbol. Tenemos cinco equipos de hombres, tres de mujeres. Estos temas influyen mucho a los jóvenes porque no están en malos pasos, están en actividades deportivas. En este momento tenemos gente desde Santa Rosa de Osos. Mi nombre es Joana Bendaño, soy la secretaria del grupo juvenil de la vereda de La Palma. Hoy nos encontramos en un evento deportivo, el cual nos llevó a un proceso bastante extenso. No fue fácil, pero aquí estamos y lo estamos sacando adelante con toda. Le debemos las gracias mucho al señor alcalde, a la plataforma juvenil, a nuestro coordinador de juventud, Carlos Rojas, que nos ha acompañado mucho en este proceso, y a nuestro equipo de trabajo, nuestro grupo juvenil, nuestras ocho personas, porque eso lo contamos con ocho, pero lo hemos sacado adelante solitos. Mi nombre es Dayana Jiménez Pérez, soy del grupo juvenil, soy la contadora. Hoy en el equipo estamos representando al grupo juvenil y a La Palma, y vamos a estar adelante con el partido. Que no solo esta actividad se pueda llevar a solo esta vereda, que sean otras veredas más, para que todos los jóvenes y todas las personas puedan participar de todos estos eventos. En el grupo juvenil de La Palma somos innovadores para el futuro. El grupo juvenil de La Palma somos innovadores para el futuro.